que tal mis amigos aquí estamos soy su amigo joseluis sánchez de la página de jaripeo puerta compa yo soy raúl mendoza del coche producciones pues estamos aquí para hablar de un eventazo un jaripeazo que es la gran ruleta con azteca de nayarit y claro haciendo la invitación este 11 de noviembre ahí en rancho el caporal en california ahí donde si os quiere y todo salga bien ahí vamos a estar presentes para hacer este parte de esta gran de ese gran evento raza de peterson california y alrededores ahí los esperamos este 11 de noviembre y pues comenten algo sobre qué es lo que usted espera ver en este evento copa joseluis sánchez pues esperamos ver una azteca ya renovado que ha venido haciendo las cosas bien en esta temporada 2018 digo la primera ruleta no me pongo verla en vivo pero creo que es merecido ir a apoyarlo a este gran jinete que que él dice yo dijo yo las tengo yo los puedo y vamos por la segunda y esperamos estar ahí y que todo salga bien para que el público se vaya contento y de que las puede las puede y pues es algo que no se pueden perder y pues nosotros que vamos desde acá del estado de washington el copa joseluis sánchez de puerta copa y un servidor del coche producciones pues somos invitados del señor azteca mayeriza así que vamos a estar ahí presentes apoyándolo y pues yo sé que va a ser un buen trabajo pues de que yo estoy seguro de que lo va a hacer porque anteriormente ya había visto ya había una ruleta donde hizo siete montas de las cuales sólo tuvo un porrazo creo que fueron este toros de los demonios apretalados y en esta ocasión pues esperemos que la azteca de de todo el cien y que los toros jueguen bien que no lo vayan a golpear para que todo esto salga digo esperemos que todo salga bien y para que salga la gente contenta sobre sobre esa ruleta copa joseluis sánchez algo que quiero comentar que estaba escuchando en el audio oficial promocional que nos enviaron para este evento y pues dice refiriéndose a azteca que es el protagonista de de esta ruleta dice no es el rey de las ruletas pero es de nayarí me gustó mucho eso porque sé que él también está a la altura de tanto de gorrión de nayarí de cualquier jinete pues de hacer una hazaña y yo sé que se le va a quedar a los 10 toros y pues tenemos que estar ahí para ver eso así es digo hay que estar ahí para para vivirlo y no para para este más que nada para apoyarlo que ya es un hemos tenido una buena amistad con ese gana y pues digo con ese jinetazo creo creo que creo que ir a estar presente creo que eso es algo de ir a echarle porras y pues que sea lo que dios quiera no no en el jalipeo nada está seguro puede puede ser bueno puede ser que cualquier cosa puede pasar no pero todos todos con la fe de que todo salga bien digo y porque más emocional porque el público salga contento y pues yo digo que pues siendo la gran ruleta así la están anunciando en la publicidad este que va a ser la última del año aquí en eeuu es algo que no se pueden perder toda la raza de peterson california y alrededores ahí vamos a estar este 11 de noviembre apoyando al copa azteca de nayarín claro que si ahí vamos ahí vamos a estar presentes primeramente dios y este a toda la gente los invitamos ahí hay que nos hagan nos acompañen y acompañan al copa azteca de nayarín que creo que creo que esto no se vive todos los días a toda la gente que quiera saber sobre el boleto se prevé estamos a poner toda la información aquí en pantalla direcciones la fecha y teléfonos así que no se lo pueden perder y pues estamos muy ansiosos de que llegue esta fecha y pues nosotros que vamos desde acá de washington con mucho gusto apoyar al compa azteca le deseamos toda la suerte así es primeramente dios ahí nos vemos mi raza y ahí la información está a través de la página de mi compa coche producciones y de puerta copa y por ahí también hay un compa este juez sánchez que le mandamos un saludo no pudo estar con nosotros de jaripeo sin límite pero pues también apoyando al compa azteca así que ahí estamos de raza este 11 de noviembre peterson california la gran ruleta con el azteca de mayarit ganaderías 5 toros de de rancho paso real y 5 toros de rancho laría ahí nos vemos mi raza a ah y y y y y y y